Música Una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su corazón Maldición en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Y una pena vera que llega a mi alma, me hace cariñar La muchacha de los ojos listes, mi beso la necesita amor Como el bebé necesita beber, tu pensada necesito yo La muchacha de los ojos listes, ha encontrado a mí una razón Para que su mirada riera, tus mis besos y mi gran amor Música Eso no reconozco, ya quiero volver a encontrarme en las olas Y en sus ojos yo coloco, dormí poco a poco, olvidando las horas Yo prefiero saber, hoy tu extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo prefiero volver a encontrarme en las olas Yo prefiero volver a encontrarme en las olas Y en sus ojos me dicen La muchacha de los ojos listes, mi beso la necesita amor Como el bebé necesita verme, como el bebé, como el bebé necesito yo La muchacha de los ojos listes, ha encontrado a mí una razón Para hacer que su mirada riera, tus mis besos y mi gran amor Música